Humita voy a hacer y para la humita que es ese pastel típico de choclo que tiene tantas acepciones el término en general la humita se sirve dentro de las hojas del maíz que en algunos países llaman chalas en otros casos se sirven directamente en unas cazuelas o en potes que es lo que yo voy a hacer también hay una humita en olla y también dentro de lo que es el río de la plata la humita se le llama el relleno de choclo de algunas empanadas en función siempre alude a lo que es el choclo yo lo que voy a hacer es rehogar porque no queremos dorar un poco de podemos utilizar manteca o mantequilla y si no es manteca o mantequilla podemos utilizar grasa de cerdo la grasa de cerdo fina que es la que más se utiliza sobre todo en el campo para para esto y podemos combinarla con un poco de aceite de maíz o de aceite de oliva gracias boli por siempre vamos a utilizar esa mezcla entonces una vez que fundió un poco la grasa del aceite vamos a colocar la cebolla bien así picadita fina vamos a colocar también morrón picado bruno para que quede bien después delicado el sabor de la humita estas cebolla y morrón colorado van a seguir ahí rehogándose lo que tengo que rayar es ahora cinco o seis choclos para sacar justamente toda esa pulpa que es la que va a venir después acá a unirse con ese producto entonces con un rayador vamos a ir sacando la pulpa es la mejor forma no es bueno cortarlos con un cuchillo sino que hay que ir rayando y tampoco licuarlos no meterlos en una licuadora ni tampoco licuarlos no ni tampoco comprar las latas ya hechas porque entonces en este caso el almidón ya está cocido acá yo lo que tengo es una gran cantidad de almidón dentro de los granos de choclo que son los que después van a ligar bastante la humita ahí estamos ya con los choclos ya la cebolla y el morrón no tienen que dorarse solamente tienen que rehogar entonces vamos a colocar toda la parte de esa pulpa del maíz la vamos a unir y acá esto solo espesaría pero vamos a ayudarlo con un poco de leche y con un poco de harina si te llevo también el ají molido el ají molido porque voy a poner ají molido entonces una te alcanzará te alcanzará de harina sí creo que sí solamente dos cucharadas y vamos a poner por encima serán unos 250 centímetros cúbicos de leche esto va enseguida a tomar consistencia y lógicamente cuando llegue al punto de hervor va a quedar directamente ya listo no obstante esta humita después va a terminar de cocinar en el horno ven como va espesando y el aroma que tiene esto tenés alguna madrita así puedo apoyar esto voy a apagar el fuego si no fuese fuese al horno ustedes pueden cocinar algunos minutos más si no esto lo vamos a llevar acá y acá entonces vamos a ver agregamos un poco de pimienta un poco de ají molido es una de las especias que más nos cuesta conseguir hay que viajar con con el ají molido con el ají molido con el ají amarillo porque el pimentón de cachi porque son sabores que son los que no se pueden transferir con otras especias de otros países perfecto y le vamos a poner algunas hojitas de albahaca y en este caso yo las voy a llevar al horno entonces tenemos unas unos ramequén o unas cazuelitas donde vamos a llenarlas y después espolvorear las con un poco de azúcar orgánico antes de que vayan al horno las humitas ya en su cazuelita apenas apenas de azúcar por encima y el horno por supuesto ya precalentado a unos 180 grados para que gratinen y entonces hagan una rica capa en el en la superficie llevamos no necesitan baño de maría no necesitan nada solamente que gratinen un poco el azúcar ya están doradas así que las voy a retirar del horno el horno lo vamos a apagar y ahora todavía están muy muy calientes y bien se comen calientes hay que esperar que atemperen un poco que baje un poquito la temperatura después las voy a terminar con un queso de cabra y un poquitito de albahaca y cuando habíamos hecho todo este menú lógicamente que había un postre en este caso habíamos hecho unos membrillos una de las frutas más emblemáticas de la argentina asociadas al queso y lo divertido que fue para para adelantar y como sabiendo que no íbamos a encontrar membrillos en esa época llevamos la confitura hecha entonces en cada aeropuerto que fueron dos antes de llegar a destino osvaldo seriamente con una valija pasaba y decía que se hizo todo el mundo preguntaba confitur confitur y seguía y seguía y seguía y respiramos ampliamente cuando pudimos llegar a destino con nuestros membrillos con los fracos imagino que otro día nos vas a enseñar a hacer ese postre maravilloso otro día sí otro día sí un poco de queso de cabra así que un queso de cabra fresco y ahora cuando ya están más tibias entonces vamos a colocarlos apenas de queso de cabra y un poco de albahaca fresca para que queden bien bien listas también podría ser una ricota fresca podría ser un mascarpone entonces el contraste del queso frío y la humita caliente y un poquito de albahaca y y y y y y y y Gracias por ver el video.